Bueno, yo siempre pensando en el país, a nosotros nos han elegido para atender las grandes demandas. Yo creo que nosotros, el Perú lo sabe, hemos sido elegidos democráticamente, la voluntad popular está expresada en las urnas, y eso no la vamos a defraudar. Esperemos de que el día de hoy se cierre esta página y seguir trabajando juntos. Como maestro, como padre de familia y como presidente, he asumido un compromiso con el país para construir una educación inclusiva y de calidad en beneficio de todos. Ese es el compromiso, y ese compromiso se mantendrá firme hasta el último día de mi gobierno, el 28 de julio de 2026, tal y como lo han decidido en las urnas los ciudadanos del país.